y empezamos a grabar ponemos apuestas a ver si funciona de poner apuestas vale contra otomanos tío no nada de la del ck2 casi la de ck3 me has pillado pues reconozco vortix que piratilla este tío que hay una canción de reggaetón que estoy escuchando mucho últimamente que es la de el señor de la noche y hicieron un edit en el que ponían el señor de la noche y ponían a batman imágenes de las películas de batman y más o menos más o menos pega no el señor de la noche y esa me aparece de hecho no se hará ahora abriremos youtube que yo creo que me aparece entre la entre las más lo típico no que los vídeos recomendados el señor de la noche en verdad viéndolo con perspectiva el reggaetón no está tan mal creo después de haber de ver el es el batman y toda esta gente el trap lo siento disculpadme pero yo creo que al final otros vendrán que bueno te harán lo mismo puede ocurrir en el futuro bueno vamos a pensar con esta gente no podemos ir es que si bumiamos qué hacemos si bumiamos si bumiamos esta gente va a sacar las escuelas militares vamos a tener que subir con nosotros con el ala militar seguro intentar meter presión otro vendrán que un que vuelo tarán tío es como presidentes de gobierno en españa cada vez vamos a peor ley universal ley de vida ley de vida búho bien bien por aquí estoy pidiendo vamos a ver y si hacemos un pase rápido a tercera pero esta gente también puede hacer un rápido un pase rápido no bien pues voy a intentarlo tío a la militar a la cultura el me la juego tío me la juega un fast cash me la juego a ver si se entretiene haciendo alguna que otra escuela militar y todo eso a ver si podemos ver su base me la juego tío me la juego es que no sé jugar de otra forma con una base ideas que es que es eso de hacer un centro urbano extra si se alarga si se alarga la partida es malo con trozo humano yo dónde está tío así tomó tomó los 50 de piedra eso puede ser problemático ahora que lo pienso vamos a por los tendremos que poner un torre bueno un lancero sólo 2 a estas alturas serán 2 una torre por dos lanceros no me cuadra podemos poner un bien menos mal que se ha confundido de lado podemos poner un cuartel vamos a tener que poner un cuartel si o si antes pues lo metemos ya pues al final me he equivocado con la jugada a ver y para decir dejad por ti descansar no le hagáis preguntas pero no me esperaba no me esperaba esa pregunta desde luego yo soy unos trolos sois unos trolos tío de mucho cuidado y la casa está la construida más la debería de construir ahí bueno ahora lo solucionamos franco que tal muy buenas tenemos bastante comida con eso estoy contento me parece raro que no encontremos dónde está el venga ya 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 cuánto cuesta cuánto cuesta más se me había olvidado que tenemos que estudiar esta tecnología más comida sobre todo más comida qué raro que este tío mira pues voy a voy a voy a toda comida o sea que este tío no está atacando ahora mismo nos viene súper bien vamos a centrarnos en pasar de edad que vamos a poder pasar con que ala ya se me olvida con el militar seguro con el militar no se pasaban no se pasaba con el militar que nos van a dar a los dos jines de camillo vale sí 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 ya se me olvida este juego macho estas civilizaciones 960 480 el 480 ya lo tenemos con 4 5 con 5 no sé lo dejamos bueno le ha pasado a hacer nada vale tenemos un par de vallas cerca tenemos ciervos la verdad es que no peligra mucho 960 venga un ordenito es importante ya sabéis siempre avanzar cuanto antes con esta gente porque sube muy lento vale venga adiós pues si no nos mete presión creo que ha cometido un gran error y no sé yo quizás tenga demasiado en oro no lo tengo bien estudiado el número a ver estoy pensando hay que hacer hombres de armas cuántos cuantos 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 aldeanos en oro hace falta por cada hombre de armas lo bueno es que sobre los dos siempre que podemos aplicar las otras cosas no como hoy pues sobra pues investigamos carretillas aquí el scout debería estar más atentos 30 por ciento 3 cuando queda i a i a 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 parece que al final sí que me hace falta construir no quiero investigar nada es que no quiero investigar nada soy un tieso no quiero invertir toda la madera en cuarteles y como mucho en un establo en un como mucho en una en la semana con mongol resultados mixtos resultados mixtos al final vale muy bien porque acomoda el minimap si hay se tiene toda la razón muchas gracias por recordármelo pero ahora ya está bien puesto lo sabía no 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 por eso bueno qué pasa ahora muy buenas el famoso por seguran que ahora mismo vamos a tomar madera se me ha interrumpido la madera no estoy metiendo mal el tío ya se ha ido venga dame casas dame casas dame casas ya vale no pasa nada no pasa nada estoy por hacer una torre aquí, voy a hacer la torre final vamos a ver, me puedo enfrentar a eso lo bueno es que veo que ha sacado muchas tropas de segunda lo cual significa que no tiene planes quizás de pasar de edad bueno, sí bueno, una cosa es tener planes de pasar de edad y otra cosa es debería hacer lanceros también ganando el aleatorio ganando el aleatorio bueno, no sé cómo no se ha esperado esta estrategia es lo más, hombre, no es lo más común la verdad, lo más común es doble tc ala militar doble tc había aquí un momento en que se me ha descuadrado cuando nos vino a atacar nos quedamos sin oro hombre, nuestro campeón cheddar ¿qué tal? ¿cómo estás cheddar? sí, le he dado al aleatorio le he dado a buscar partida en aleatorio y bueno, eso es que se nos descuadró la eco un momento y lo pasé mal nos quedamos sin oro y sin madera y podría haber salido muy mal pero, pero bueno es que lo he dicho, ¿no? se flipó mucho doble mira que son baratos, ¿no? le sale a 100 de madera pero bueno establo, doble arquería bueno, doble establo doble escuela militar ese es el punto débil de los otomanos es los primeros minutos si le atacan los primeros minutos yo creo que es lo mejor que puedes hacer vamos a poner la musiquita muy buenas, Rodrigo, ¿qué tal? ¿cómo va todo? el tuyo ¿por qué tu mensaje? ajá, es que has puesto en vez de exclamación V has puesto Y no, I latina V digo, claro, digo ¿por qué no he escuchado tu mensaje? tengo tu directo de fondo mientras juego un torneo de Rocket League mucha suerte, Usman recuerda poner exclamación V para que me entere en medio de la partida ahora fuera de la partida puedo leiros todos, ¿no? nada, nada, Rodrigo no, si yo lo digo por responderte y saludos a las 15 personitas que hay en YouTube bueno no, yo leo